El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, versículos 25 a 37. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, Maestro, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Mira, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual manera, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este hermantísimo evangelio tiene que ver hoy con dos franciscos. El primero de ellos, Francisco de Asís, cuya memoria hoy tenemos. Francisco, el amante de la creación, el hermano universal. Aquel que nunca tuvo una mirada ni de odio ni despectiva, sino siempre una mirada acogedora. Todo era unificado en torno al amor de Dios, al amor del prójimo. Y el Papa Francisco, quien precisamente comentando el evangelio que acabamos de escuchar, sacó en el capítulo tercero de la hermosa carta, todos hermanos, Fratelli Tutti, e hizo un comentario maravilloso de precisamente esta gran parábola del buen samaritano. Y nos dice el Papa que no podrá haber una sociedad nueva si nosotros no vivimos como buenos samaritanos. Es decir, si no tenemos cuidado con aquel que está apurreado en el camino, aquel que está dejado a un lado, aquel que está marginado, si no tenemos mucho amor y bondad con los demás. Señor, enséñanos a amar como Francisco de Asís. Enséñanos a poner en práctica la enseñanza del Papa Francisco para que esta parábola del buen samaritano sea vida entre nosotros. Que la bendición del Señor se derrame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.